Hermosa quinceañera Hoy hace quince años Llegaste al mundo para inundar de felicidad El hogar de los que te dieron la vida El creador les envió el regalo maravilloso Que los convertiría en los padres ejemplares que has tenido Se deleitaron con esa flor que abrió sus pétalos En el jardín de la ilusión Hoy que cumples tus quince primaveras Hoy que das ese trascendental paso de la fantasía a la realidad Hoy que ves cristalizado tu sueño de niña Solamente una palabra sencilla De tan solo siete letras Pero que cuando se dice de todo corazón Es el mejor bálsamo que puede mitigar cualquier dolor Esa palabra es Gracias Por ello Da gracias al creador por este instante sublime Da gracias por tener a estos padres maravillosos Que se han esforzado Por regalarte este momento que vives Gracias también Gracias porque has cultivado esa sencillez en la amistad El compañerismo y la fraternidad Gracias porque has comprendido que la amistad Es el tesoro más valioso que se pueda poseer Gracias porque desde ahora Pasas a formar parte de una sociedad que juzga y que señala Pero que también valora y aquilata Gracias por tener presente en tu corazón A los que se han marchado Cuantos motivos para estar en comunión con el Creador En este presente que vives Disfrútalo Vívelo intensamente Y no permitas que tu alma se corrompa Por ti Por los tuyos Por el mañana que anhelas Por tu futuro Y por los que hoy te dicen Muchísimas felicidades Hoy A ti Directamente a tu corazón y a tu alma Este mensaje Que algún día evocarás Cuando llegues a convertirte En toda una gran mujer Si no fueran por esas fantasías ¡Adiós señales! ¡Todos por esas palabras! ¡Y esa heredad Cuando naciste Te agradecí ¡Muena! ¡Gracias! 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 No me daño cómodo Por estas sencillas que te dan de risa Nací una tercera mamá sin la meta No me daño cómodo Por estas sencillas que te dan de risa Tu estás cayendo a mi herida Tu haces que mi herida tenga un sentido Haces que a diario quiero estar contigo Tu estás cayendo a mi herida del cielo Te quiero porque te quiero ver Mi gusto es Mi piel me lo quitará Mi gusto es Mi piel me lo quitará Mi gusto es Mi piel me lo quitará Tu estás cayendo a mi herida Tu estás cayendo a mi herida Tu estás cayendo a mi herida del cielo Mi piel me lo quitará Y yo tenés que ir los pasos hasta onde estés Y yo quiero que mi eres de las voces Y yo beso Y yo beso Y thì El camino y el uso es Gracias por ver el video.